Música ¿Cómo están? Chicos de vuelta Los viernes volvimos Bueno, hoy tenemos entonces dos cosas Tenemos tangshuk Tangshuk muchas personas lo deben conocer En este caso es un tangshuk vegetariano Tang significa azúcar Su significa frito Y yuk significa carne En este caso no usamos carne Por ende no sería tangshuk Sería un tangshuk de vegetales básicamente Más que vegetales voy a usar tofu Voy a usar batata Así que vamos a arrancar con la salsa primero No sé si ustedes habéis visto en la receta Que había que dejar ya preparado agua y fécula Con anticipación Esto es lo que pasa Se divide básicamente lo que es la fécula con el agua Bueno, esto que tenemos acá Esta pasta es muy dura Para ablander esto Tenemos que tener un poquitito de clara de huevo La clara de huevo lo que hace en este caso Actúa como si fuese un pegamento A lo que sería la fécula y al vegetal Con la mano es la mejor forma Ya lo estoy practicando Ya ven Con un poquitito de paciencia Va aflojando y va aflojando Lo mezclamos bien Ya se dan cuenta que está como agua esto ya Bueno, ya arrancamos la salsa Vamos a poner los vegetales Vamos a poner todos juntos No importa Acá le agregamos repollo colorado Morrón Zanahoria y cebolla Bueno, ya acá tengo la mezcla No les mostré esto Ya acá tengo azúcar Vinagre Salsa de soja Y un poquitito de agua Nada más Les conviene agregar primero el azúcar A continuación Agregan el azúcar Lo mezclan un poquitito A continuación Le agregan el vinagre El agua Y la salsa de soja En ese orden es lo mejor Perfecto Bueno, le subimos un poquitito el fuego Perdón, esa no tenía agua Lo tenía acá al costado Me falta un poquitito Que después le agrego un poquitito más Después del agua le agregamos el ananá Esto es ananá enlatado Traten de usar el jugo mismo De lo que viene ya en la lata Tiene una buena cantidad de azúcar La verdad que cabe muy bien Esto lo tenemos que dejar hervir un ratito Así que bueno Ya tenemos acá el aceite Bueno El aceite para probar Siempre traten de meterle un poquitito La fécula O la harina Vamos a arrancar primero con la batata Bueno, batata La bañamos una vez en fécula La agregamos A la masa de fécula y agua Lo mezclan bien, bien, bien Traten de ponerlo Aca, salta un poquito Traten de ponerlo Separado Como para que no se pegue Siempre usen herramientas secas Estoy usando una pinza de madera A propósito, no de metal Porque el metal se va a recalentar Y me va a hacer que me quemen las manos En algún momento Dejamos freír Ahora volvemos a la salsa La salsa ya tomó color Porque obviamente la zanahoria pierde color El repollo pierde color A esto lo tengo que ligar Ligar significa espesarlo Básicamente En este caso vamos a usar Como les dije La mezcla de fécula Fécula y agua Yo en este caso le voy a meter A ver La mitad Me parece que es bastante también Le bajamos el fuego Ya, a ver Esto ya es una masa Básicamente, ¿no? Entonces Procuren no tener el fuego alto Porque se quema Básicamente Esto me parece que ya estamos Para sacarlo Como nos damos cuenta Cambia de color la batata en sí Lo vamos a sacar Limpiando Limpiamos el aceite A ver A qué me refiero Limpiamos el aceite Es que le sacamos Todo lo que estábamos Lo que estaba friéndose Porque se va a quemar Y se quema Cambia el color del aceite Y cambia el sabor Vamos a poner tofu El aceite sigue caliente Sigue caliente Hay más segura Que siga caliente El tofu Lo dejé secando en papel Este papel lo cambié dos veces Cuando se dan cuenta Que más o menos está bien Que cuando lo aprieta No sale más líquido Ni siente el líquido En los dedos Tengo 200 gramos De cada cosa Con el tofu Lo que tienen que hacer Es No vamos a meterlo En la masa Porque se rompería todo Simple Lo bañamos un poquitito En la fécula Nada más Que lo cubra Cuando meten Algo a freír Es algo que hacía Siempre cuando trabajaba También No lo tiran Pues salpica No le tengan mucho miedo Obviamente teniéndole un ojo Encima Lo van moviendo de a poquito Lo dejan caer Metieron el tofu Lo van revolviendo un poco Para que se separen Es muy importante Dejarse secar el arroz ¿Por qué es esto importante? Porque obviamente El arroz al estar caliente Tiene vapor Y si tiene vapor Se pega Si se pega el arroz Cuando lo salteamos No se va a poder dividir Y no va a poder entrar el sabor Lo dejamos secar Y hacemos unos pinchecitos Lo agarra con las manos Con las manos limpias Lo damos vuelta Y abajo Si definitivamente está mojado Lo vamos a ir secando Voy a arrancar el arroz Esto le bajo un poquito La temperatura El arroz ya está preparado Seguro que se prenda bien Vamos a usar una sartén De acero Queremos que tenga buena temperatura Y salga un arroz frito Bien salteado Mientras voy a sacar el tofu Y voy a apagar el fuego Así que lo muestro bien Abrimos un poquitito de aceite Una buena cantidad Lo que queremos es curarlo Lo que curar significa Que la sartén Quede completamente bañada en el aceite Le vamos a meter un poquitito de aceite Un aceite a base de De ajos Y cebolla de hardeo Lo salteamos Un poquitito nada más Ahora si agregamos los vegetales Tengo choclo, zanahoria, papa y cebolla Lo salteamos de a poquito Primero le metemos el arroz Lo voy a apagar el fuego un poquito Porque este es muy caliente No quiero que se segue Y se queme Ahora le agregamos un kimchi Apague el fuego Pero si caliente Obviamente porque estos Las sartén de hierro Las sartén calientes Para agregar un poquitito de sabor Nada más Le agregamos salsa de soja Acá recién como le agregamos salsa de soja Le agregamos un líquido Que estamos cocinarlo Hasta que se vaya el líquido Básicamente Queremos el arroz seco Nosotros Ahora Dejan el fuego al mínimo Lo aplanan bien 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 Y dejan dorar la base Unos instantes Le metemos un poquitito de aceite de sésamo Un poquitito nada más Lo mezclamos de vuelta Pinienta al arroz Metemos dos huevos Lo revuelvemos bien 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 Le agregamos queso Queso en hebras No usen queso rallado Usen queso en hebras Si no tienen queso en hebras Usen queso de máquina Lo dejan mezclado nada más Esto lo vamos a agregar Después a la sartén Porque quiero que se derrita El queso Y se cocine el huevo Bueno Metemos Batata Y metemos el tofu También Lo vamos a mezclar Porque no pasa nada En la primera freída Se va a lograr Que se cocine adentro En la segunda Se va a lograr La crocantez básicamente Como todos los fritos Necesita Reposar unos segundos Van a escuchar Como un chillido Que hace el tofu Esto A ver Sale de De que está como Digamos Está respirando Está sacando el líquido todavía Esta es la salsa Que logramos hoy Esta salsa bien chiclosa Es una salsa agridulce Es una salsa ácida Se le busca más el sabor ácido Que el sabor salado Por ejemplo En este caso La salsa es aceite de sésamo Esto ya está Y volvemos al arroz El arroz ¿Qué tenemos que hacer con el arroz? Lo vamos a pasar Con un bowl Vamos a poner un poquitito De aceite de sésamo En la base Porque ahora vamos a meter huevo y queso Simple Agarran el arroz La sartén Lo ponen lo más centrado posible Lo aplastan un poquitito Va a quedar la forma Siguiente Vamos a agregar La mezcla de queso Y huevo Traten de ponerlo Lo más uniforme posible Lo van revolviendo bien Porque queremos que se cocine bien El huevo Y mientras se cocina el huevo Obviamente Toma temperatura Y se derrite el queso Dejamos unos segunditos ahí No importa Pasamos A los fritos Sacándome la duda Yo mientras lo voy a probar A ver Voy a probar la batata primero Lo voy a probar de la misma olla Pero yo Está muy rico Le tiro el lecho por encima A ver Tiene su puro y su con Si no lo vuelco Lo pincho Es crocante Pero si lo vuelco Los vegetales O lo que hayan frito Absorbe sabor Si absorbe sabor Obviamente es más rico Había hecho una salsa Previamente Esto es una mezcla Son dos partes de Vinagre Y una de salsa de soja El arroz El arroz ya estaba rico de por sí Lo que me quiero asegurar Es que el huevo Este bien cocido Y se derrita un poco el queso Pero Como vieron Tarda una hora En hacerse esto Dos cosas Tres Hicimos fritura La salsa Y el arroz Solamente en una hora Podemos tener toda la cena O el almuerzo hecho Así que bueno Muchas gracias Nos vemos Te daré ¡Gracias!